¡Oh! 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 Activen las redes después de la 12, buscando bandidas para dar un broset. Todo estaba bien, billetes de 100, pero la que invité, se vino con su destren, que estaba buena también. No sé qué pasó, quería una sola y se vinieron las dos, dos por una y yo, que me quedo con todo. Acepté la oferta y nos fuimos a fuego, hasta que amaneció. No sé qué pasó, quería una sola y me quedé con las dos, dos por una y yo, que me quedé con todo. Acepté la oferta y nos fuimos a fuego, hasta que amaneció. Hoy salí bellasco, la calle es promo pa' tu acto, sin fotos no quiero retrato. Todo se te ve bien, y a tu amiga también, comenzaron a besar si me tienen de rehén. Te enamoré en Higarú, de Colombia, la otra vez en el sur. Saben que soy mamito por YouTube, y les encanta bailar en el tour. Eso pa' mi ya no es nuevo, si se cansa una se muestra lo lejos. Me cuesta siempre soltera con jevo, si me gusta mucho pa' Chile la llevo. No es lo mismo hablar de él, que voy a llegar al diablo. Aquí lo pasamos bien, el que se ponga a joder va a saber de lo que hablo. No es lo mismo hablar de él, que voy a llegar al diablo. Con una venezolana y una colombiana, de la tierra de Pablo. No sé qué pasó, quería una sola y hice dinero lato. Dos por una y yo, que me quedo con tú. Acepté la oferta y nos fuimos a fuego, hasta que amaneció. No sé qué pasó, quería una sola y me quedé colado. Dos por una y yo, que me quedé con tú. Acepté la oferta y nos fuimos a fuego, hasta que amaneció. No sé qué tú quieres. Trabajo y pa' arriba con tu amiga. Díselo falsetto, un clásico no se olvida. Cuando siente el bingo, el perreo intenso. Fanática sensual como dice. Chancho de Checho y Maldi, Bebe Bacardi. Y tiene un fulo como el de Cardi. Son viva hasta pa' mí, se parece a Becky G. Por eso no dudé y rápido le metí. Blah, 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 blah. No, ahí va. No, ahí va. Doctor Zay. Dijay. ¡Sí!